Impactantes imágenes de los bomberos trabajando en el interior de lo que era el bloque C del mercado central de Abasto. Fátima Garay nos va a dar detalles acerca del riesgoso trabajo de los voluntarios. Fátima, buenas tardes. Sí, buenas tardes Aníbal y a veces utilizamos la frase en el ojo de la tormenta cuando hay un problema grave y trayendo a colosión el incendio en el mercado de Abasto el domingo pasado y también viendo el trabajo que realizan los bomberos voluntarios en el ojo del incendio sería la frase adecuada porque estos héroes anónimos están en el corazón de lo que son las llamas. Ahí podemos observar y queremos tomarnos unos minutitos también para escuchar el audio ambiente de lo que fue el interior del bloque C del mercado de Abasto el domingo pasado ni bien se iniciaba este incendio Aníbal. Dale señora. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante la temeridad de los bomberos, lo riesgoso que es el trabajo que realizan en este tipo de acontecimientos, Fátima. Imágenes impactantes realmente, Aníbal, porque se escuchan también los petardos, también se puede ver que una de las paredes se derrumba, afortunadamente ellos están preparados, tienen casco protector aparte de las llamas también, y el material bastante inflamable que en esos momentos estaba ardiendo y ellos tratando de sofocar también este fuego. Entre estas personas que estuvieron trabajando el domingo encontramos a Cintia Ortiz, ella es una voluntaria que estaba también entre las llamas y todos estos materiales inflamables. Ella dice que su capacidad de servicio y también sus miedos internos de repente se mezclan a la hora de ingresar también a la boca o al centro mismo donde están las llamas. Vamos a escuchar la nota, Aníbal, si podemos, con una de las voluntarias que estuvo trabajando, inclusive hoy nuevamente estaba en el lugar del siniestro. Dale, conmigo. Mucho calor, miedo, también porque uno nunca sabe si es que nos puede pasar algo y si volvemos a nuestra casa con nuestra familia y demás. Entra y no sabe si van a salir. Claro, o sea, estamos preparados para eso, nos capacitamos constantemente, pero uno nunca sabe qué nos puede pasar adentro. Pero, ante todo, por eso siempre ponemos prioridad a la capacitación para tratar de estar lo más preparado posible para ciertos accidentes que pueden ocurrir por la estructura o por el riesgo mismo de estar adentro. Realmente, Mench y Fátima, muy valientes los bomberos, en este caso la señorita también, porque hay que vencer el miedo primero y soportar el intenso calor. Corres el riesgo de que se te caiga, se te derrumbe el techo, en este caso, por ejemplo, después de estar inhalando humo. Es tremendo, es terrible el trabajo de los bomberos y muchas veces ni siquiera queremos reconocer la labor que realizan y colaborar con ellos, desde el mismo Estado y nosotros como sociedad. Independientemente de la cúpula que lamentablemente, en el caso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, estaba metida en cuestiones irregulares y poco transparentes, hay un trabajo del bombero, de ese que vimos ahora en estas imágenes, que esos voluntarios que están ahí entregándose absolutamente para poder combatir esas llamas, por ellos hay que seguir apoyándolos. Cuando los vemos en las calles, alíbal con sus alcancías, pidiendo colaboraciones, es para esto, nos salvan de esto. Y hay que decirlo, fíjate, me llamaba la atención el chorrazo de una de las mangueras en un determinado lugar específico y no podían apagarlo. Por eso es que tardaron cuantas horas, casi seis horas. Y las herramientas también que de repente hace falta, como bocas de agua para que ellos puedan por lo menos aplacar y por sobre todo también el trabajo de prevención y planificación, que es muy difícil también en nuestro país por la falta de recursos también, porque ellos tienen la capacitación adecuada, pero no se les dan también todas las herramientas necesarias como para poder prevenir este tipo de siniestros. Exactamente, y el enorme esfuerzo físico que tienen que estar realizando ahí, porque vemos ahí están con un pico, creo que es un pico eso, para abrir boquetes, para ir despejando el camino, para llegar justamente, como decía Fátima, al ojo del incendio, al ojo del fuego. Y una cuestión que me parece importante decir, ayer hablábamos en la radio en Monumental con Alejandro Buzó, que fue bombero voluntario, él fue expulsado, entre paréntesis, y nunca le contaron por qué, eso entre paréntesis, pero más allá de esa situación, él hablaba como un experto en el manejo de estas situaciones de riesgo de incendios, que a pesar de esa experiencia atroz que experimentamos los paraguayos, el 1 de agosto del 2004, con el incendio helicobolaños y los casi 400 muertos que tuvimos, todavía los edificios y muchos edificios en altura que se están construyendo en Paraguay y los edificios que ya están, supermercados, lugares públicos, shoppings, galerías, no están absolutamente y totalmente adecuadas a esta posibilidad de un incendio. Y la municipalidad que tampoco sanciona ni controla, porque existen los fiscalizadores de obra que habilitan los planos también, tanto de los edificios como de este tinglado que es realmente una caja herméticamente cerrada, como era el Coagolaños, y que si eran tres semanas, podíamos lamentar en estos momentos muchas muertes nuevamente. Exactamente, y bueno, para redondear, Fátima, para ir cerrando este contacto, vamos a volver a ver íntegramente este material que nos demuestra la valentía de los bomberos voluntarios, voluntarios, digo bien, del Paraguay, arriesgando sus vidas en favor de la gente. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Aquí!